La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca confirmó que ya tiene el cronograma para iniciar los controles políticos a la Administración Municipal. La primera que pasará al tablero será la Secretaría de Inclusión Social. El Consejo del Municipio de Arauca ya tiene el cronograma de control político que realizará en el tercer periodo de sesiones ordinarias del presente año. La primera que pasará al tablero será la Secretaría de Inclusión Social del municipio. Así es, la semana pasada se aprobaron diferentes proposiciones para hacer control político a las diferentes secretarías. Iniciamos el día miércoles 10 con la Secretaría de Inclusión Social. El 11 vamos a tener un debate sobre el hospital, donde están invitados los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca. El día 16, martes 16 de agosto, está a control político llamado la Secretaría de Planeación, con un tema específico de la actualización del CISBEN. El 17 tendremos el control político a la nueva empresa descentralizada del municipio de Arauca, a Iluminada, donde va a estar el gerente dándonos a conocer los avances hasta el momento que se han hecho en materia de modernización del municipio de Arauca. El día 23 está invitado a control político, citado a control político la Secretaría de Infraestructura para mirar los diferentes proyectos que en este momento se encuentran en ejecución y muchos de ellos se encuentran en este momento suspendidos, saber por qué están suspendidos y cómo vamos avanzando en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo. El presidente del Consejo de Arauca, Ramón Escalante, dijo que también se citó a control especial a las diferentes empresas de aseo que existen en la capital del departamento de Arauca. El día 24 está invitado a control especial, citación de control político especial a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios de aseo y de acueducto como es en Serpa, EMAR, Acebovip y Ecoara. Y el día 25, jueves 25 de agosto, está citada a control político la Secretaría General, donde está invitada planeación, educación y de manera especial el INDER para tocar unos temas importantes en materia de deporte, de educación y en materia de escenarios deportivos del municipio de Arauca. El líder político aseguró que por el momento la Administración Municipal de Arauca no ha radicado ningún proyecto en la Secretaría General del Consejo. A hoy 8 de agosto, lunes 8 de agosto, no han radicado ni un solo proyecto de acuerdo a la Administración Municipal. Los concejales de Arauca esperan que la Alcaldía radique nuevamente el proyecto del superávit con todos los soportes técnicos que se le ha solicitado. Lo que se escuchaba por parte de la Administración Municipal era que la primera semana la Administración iba a presentar este proyecto con sus modificatorios y con todos los soportes técnicos que se pidieron en las extras. Esperemos que así sean, pero ya pasó la primera semana y no han radicado absolutamente nada. Esperemos que lo hagan por bienestar de algunos recursos que allí están inmersos. El Consejo de Arauca sesionará todo el mes de agosto del presente año y esperan los proyectos de la Administración Municipal para su respectivo estudio.